Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días Ya descargamos En Mexicali, salimos de Salguerio, Colorado Y pues vamos de vacíos a Chihuahua Bueno, les quiero agradecer a todos por apoyar el canal Dios me los bendiga a cada uno de ustedes Y echemos ya los kilos Ahora ustedes van a ver como que ustedes vienen manejando Puse la cámara frente de mi en el Paravisa Y vamos a ver como sale, verdad Pues les cuento que ahorita en Mexicali está un calorón en la madrugada A eso de las 10, 10 y media de la noche Empezó un pentagrón pero fuertísimo Con lluvia Me metieron a descargar a las 4 de la mañana, 4 y media Salí Me descargaron, me volaba Se saturó de agua y ni siquiera a las 10 de la noche Entonces Lo que ocasionó la torre El rendisco Tumbo una torre Una de esas torres grandísimas De luz Y valló gorro Tumbo una torre Son las 9 de la mañana Supuestamente A las 10, 8 de la noche Yo porque son grandes Vamos a ver si es cierto Ahí me comenta que me ha quedado la cámara ahí impuesta Para dejarla en esa posición Ayuda ¿Verdad? No Vamos a ver si es cierto Selecta la cámara La cámara Esa es Ở Esa es Bien La cámara Esa es Que va a ser Esa es Yo Quiero Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.